Somos un grupo de intendentes del interior que nos reunimos en primera instancia, nos empezamos a autoconvocar el día miércoles, cuando veíamos que se iba a tratar el presupuesto y la ley de pacto fiscal con los municipios, en los cuales no habíamos sido consultados ni sabíamos cuáles eran los acuerdos que se estaban llevando adelante. Bueno, esto ocurrió hasta el día de hoy, sí hemos tenido y podido leer los proyectos de presupuesto y bueno, venimos a defender los intereses de los ciudadanos de nuestro distrito porque pensamos que se conculcan derechos que nuestros vecinos ya tienen adquiridos. Estamos pidiendo que la gobernadora nos escuche, que se forme una mesa de trabajo y que no se apruebe el presupuesto en una sesión express. Creo que tanto pregona cambiemos que vienen a hacer cambios y vienen a cambiar y entonces están haciendo la misma política que siempre criticaron. Lo principal en la política es que nos escuche el pueblo, que nuestros vecinos sepan que hay un grupo de intendentes del interior y del conurbano, que vamos a defender los derechos de los ciudadanos, porque nosotros estamos junto a la gente. De la idea de pasar a la autonomía municipal que se pregonó en el año 94 en la Constitución Nacional y donde las provincias se comprometen a mantener los régimen municipales, estamos pasando a una situación donde los intendentes vamos a ser delegados del gobierno central. En primera instancia seguimos con un gran ajuste. La gobernadora con este presupuesto, con la ley impositiva donde los bonaerenses van a recibir ajustes en sus impuestos de más del 50% hasta llegar hasta el 75% y con la ley fiscal o de responsabilidad fiscal municipal se pretende ajustar. Ajustar desde el Estado, ajustar los ingresos para las distintas ciudades. Ellos claramente, María Eugenia Vidal, en el último acuerdo con la Nación va a recibir dinero extra para la provincia, el dinero que se venía reclamando, que justamente se viene reclamando para la provincia de Buenos Aires, pero no va a ser repartido para los municipios, le cuento, esta es la novedad. Por eso estamos acá, oponiéndonos a que se vote de esta manera y a que cada vez se genere más ajuste a los municipios y a la gente. La responsabilidad de las escuelas y de la construcción o la refacción de todas las escuelas de la provincia le corresponden a la gobernadora. No es beneficioso para la gente, no hay respeto para los intendentes que hemos sido elegidos por el voto popular, que realmente estamos preocupados y que todos los días ponemos la cara en nuestras ciudades y ponemos las caras no solo con el alumbrado, el barrido y la limpieza, sino que nos ocupamos de la falta de trabajo, del hambre, de la salud, de la educación. Nosotros estamos en desacuerdo de todo lo que está pasando, no compartimos esto, lo hemos expresado más de una oportunidad. Creo que siguen amasallando y condicionando y tratar de disciplinar a todos los intendentes peronistas a que aceptemos las reglas del juego que hoy el liberalismo está llevando adelante. O sea, Vidal responde a una línea a nivel nacional y la quiere aplicar con todos los intendentes y les cuesta con los intendentes peronistas que no estamos de acuerdo a aceptar esta regla del juego. Es una preocupación muy grande, creo que hay un avance en un desfinanciamiento, sobre todo de los municipios de la provincia. Por un lado vemos con buenos ojos, creo que hay una coincidencia en eso, en que se avance, en que la provincia tenga más recursos, que pueda progresivamente obtener más recursos, pero también creo que es un punto central en que los municipios, en la misma medida también, puedan seguir atendiendo las grandes problemáticas que tenemos en obra, en salud, en infraestructura, que hay que seguir resolviendo. Creo que el fin, el fondo de infraestructura fue un buen inicio y que creo que ya son recursos con los que contábamos todos los municipios de la provincia. Así que en defensa de nuestra comunidad, de los intereses de toda la comunidad del interior de la provincia de Buenos Aires, creemos que se debe mantener. La misma preocupación con el fondo educativo. Creo que también progresivamente se atenta contra la autonomía municipal, en definitiva, que expresaban los compañeros, porque la medida que vos tengas municipios sin recursos y sin posibilidad de tomar decisiones en cuanto a los servicios, la ampliación o creación de nuevos servicios que beneficien a los vecinos, creo que vamos a tener municipios que van a verse coartada en su autonomía y creo que eso va en detrimento de toda la organización de la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.